Minecraft, estamos jugando ya y no sé por qué cuando grabo vídeos de Minecraft no me salen. Vamos a ser el que estaba haciendo antes que no lo habíais podido ver porque no se pudo grabar el vídeo porque pasó un fallo, no sé por qué. Puede ser porque se ve así la cámara del juego, no lo sé, mi cámara no está haciendo con rayos, continuar prueba, vamos a darle aquí y podemos hacer, oh esto no lo puede hacer, bien, vale. Wow, qué fácil es hacer. Espera que la flechita está pulando. Vale, bueno, voy a comer la ensalada, quiero decir sopa. ¡No! De noche, hijo. Voy a comer. Esto no se puede comer. Que solo es un objeto. Lo podéis ver ahí. Es que mi móvil es pequeñito. ¡Ay, me asustaste! Y esto me va a alucinar mucho. ¡Ay, esperad! ¡Ah, nosotras! ¿Qué pasó? El ojo. Me generaron. Mirad. ¿Qué hace esto? Vamos a poner... ¿Algo? ¡Hola! ¿Habéis visto? Dino Carecártel dice hola. A ver, me voy a comer la carne cruda. No quiero venerarme. No se puede comer porque está cruda. Después será muy famosa, muy buena y todo será comida. Bueno, pero está cruda. Adiós, adiós. Y ya recordaos que está creado por muchos Kinoch y por Microfos. Es la versión 1, la que no se podía ser creativo, ¿vale? Adiós.